Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada van a escoger en mí Mejor vive en la verdad Sé que me vas a faltar y ser muy bien ¿Por qué no lo haces? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no hice más problemas con tu amor ¿Quién te vas a ir? ¿Por qué ya? Y esa vieja en mi amor Te deseo que seas feliz Seré una tonta que te quiere Y que te enamoró De mí Sé que los dos se ríen de mí Que los dos se ríen de mí Crees que no me ha dado cuenta Pues ya ves que no está así ¡Gracias! 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 Te pareces, te pareces algo a mí Que no puedes despeñarme ¡Gracias!